ah hija de puta ay no Que locura que los invade, ¿no? No. Un cano. Dale vuelta, dale vuelta, se escucha. No te vas, van a quedar. ¡Ah, dale vuelta! Esa se llama no se la letra Esa se Todas se las bien Esa se llama no se la letra Esa se llama no se la letra Que es esto? Una traje esta Me dove un cable Hacer una時ada No. No seguís. Chicas salís solo cuando tenemos pinzas de miembros. No. No tenemos castigo. Es una historia que jugá y banda que trae 40 principales banda que vos estabas esperando. Le chau chico, chau chico. Chau chico.